El Grupo Socialista mantiene como voto particular a este dictamen la redacción original de los artículos 70 y 71 de la proposición de ley planteada en octubre por este mismo grupo. Porque los artículos 70 y 71 de la proposición de ley original del Grupo Socialista tienen como objetivo incorporar ICHAS Mendicoy en su conjunto a la red de centros integrados de formación profesional del Departamento de Educación. Y ello por las siguientes razones. Primera, porque el objetivo principal de estos centros es y debe ser formar profesionales del sector primario en materia agrario-alimentaria y marítimo-pesquera. Profesionales con acceso directo al mercado de trabajo. Esto es, profesionales con titulación o con certificados de profesionalidad. Y la titulación o la certificación de profesionalidad solo la pueden otorgar los departamentos de educación en el caso de los títulos y el de empleo en el caso de los certificados. No ningún otro, señorías, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ni puede titular ni puede certificar profesionalidad. Por lo que, todo lo que prepare, todo lo que forme, aquellos diplomas que otorgue, con aquellos diplomas, los usuarios no podrán acudir directamente al mercado de trabajo homologado. Tendrán que volver a pasar por las ventanillas de educación o empleo para su correspondiente formación. Una duplicidad, clarísima. Una molestia para el usuario cuando no un fraude, clarísimo. Un despilfarro de recursos por parte de la Administración pública. Una disfunción, una pérdida de tiempo para el alumnado y, desde luego, un gasto adicional para la Administración. Señorías, el propósito de la formación en sector primario es aumentar la empleabilidad y la ocupabilidad de los profesionales que se acerquen a trabajar en este sector. Les daré una segunda razón. Toda la formación profesional europea, vasca incluso y el resto del Estado, trabajan para conseguir una legislación única para la FP, orientada en una sola dirección. Conseguir un sistema de FP que trabaje basado en un único catálogo de cualificaciones para garantizar en todo momento la correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. Se trata de configurar la FP como un único sistema, superando aquella tradicional división entre formación profesional y inicial reglada y, por otro lado, formación profesional ocupacional y continua. Esta es la mirada antigua. Buscamos y trabajamos por una mirada nueva, una mirada que integre, como les digo, la formación profesional en un único sistema. Y la legislación vasca estaba preparada para acoger y Chas Mendicoy en su conjunto e incorporarlo a la red de centros integrados. Para ello, teníamos ya desarrollado un decreto, desarrollo, desarrollo de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida, primera ley de esta legislatura a propuesta socialista, incorporarlo, como digo, en la red de centros integrados, capaz de coordinar y relacionar con los distintos agentes, tanto públicos como privados, y ordenar un sistema integrado que articule la FP del sistema educativo y la FP para el empleo. Esto, señorías, nos lo perdemos si no se aprueba el voto particular. Porque, además, dejábamos, permitíamos que el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, competente en materia agraria, alimentaria, náutico, pesquera, etc., pudiera intervenir con su saber hacer para impartir las enseñanzas, colaborando en las prácticas del alumnado, para orientar los contenidos en las unidades curriculares, para exigir la revisión del catálogo de cualificaciones. Por lo tanto, tenía una tarea, tiene una tarea que abordar. El dictamen planteado hoy, sin embargo, fracciona, como les digo, la oferta educativa con una mirada, desde nuestro punto de vista, antigua, discordante con respecto a lo que hace el resto de centros de formación profesional, con el resto de familias, con el resto de sectores, porque aparta, separa la formación reglada de la formación ocupacional y continua, dejando una residenciada en el Departamento de Educación como se debe y otra en el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad como no se debe. Por tanto, el voto del Grupo Socialista será, naturalmente, a favor de este voto particular, que de no prosperar, como ha ocurrido en comisión, se convertirá en una abstención al dictamen de la ley. Porque, si bien hemos conseguido una parte muy importante, que no se habría conseguido de no haber existido esta iniciativa, cuál es la de que la formación profesional reglada esté residenciada en educación, la de que los centros se correspondan con la competencia de educación y los profesionales, por lo tanto, esta parte sí está lograda. Sin embargo, nos queda trabajo por hacer y no lo vamos a abandonar, porque yo creo que con el tiempo habrá un convencimiento de las fuerzas políticas que hoy unen sus votos para votar otra cosa, para votar la separación en la formación profesional en sector primario y algún día también se unirán a esta posición. Por lo tanto, anuncio la abstención de mi grupo a este respecto, esperando que llegue un tiempo mejor para que todos los objetivos pretendidos, que serán buenos para este país, para la ciudadanía de este país, para los profesionales del sector primario, puedan verse aprobados por este Parlamento. Nada más y muchas gracias, señorías. Gracias.